¡Momento revelación revelada! Contento, nos embriaga la felicidad. Contento, nos embriaga la felicidad. De hecho, mira, tengo bigotes de Charles Sample. No tengo esas cosas. La verdad es que sí, contentísimo asterisco le aprieta las mejillas asterisco y el cachetero es que tierno. No, 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 nada de eso, gracias, nada de eso, gracias. Ahora no, gracias. Eres la cosa más adorable que he visto nunca. Yo digo que mejor cualquier cosa, una mascota tuya o lo que sea, pero nada que ver conmigo, la verdad. Es un mecha. Es increíble que neta para tanto esto. Espérate, espérate. Ok. ¿Contentos? ¿Contentos, verdad? Valió cada bit. ¡Ah! ¡Malditos, desgraciados, hijos de la fregada! Quiero decirles como que gracias, porque en parte están apoyando, pero... Con el sombrero, el bigote y el necomilio activo te conviertes en el gato con botas XD. ¿El gato con botas? No lo había pensado, ¿sabes? No lo había pensado, pero... No lo había pensado, pero no lo había pensado. Gracias.